programa que se llamó tvhumor.com que se hizo aquí pero que sucede que se hizo ese programa como quien dice para la litis pero el programa no arrancó y los de la litis tuvieron que bajar al barrio tuvieron que bajar a la opción hacer comedia y ahí le pegaron donde vamos a tener a kenny grullón y boruga que están ahí con nosotros haciendo comedia junto a chedi garcía no se olviden inscribirse a mi canal por favor denle like suscríbanse por favor tengo una comedia y que tiene menos de dos semanas ya tiene 150 mil views y los suscriptores son como 20 que tengo no suscríbanse que se gratis tiene menos de dos semanas ya tiene 150 mil views y los suscriptores son como 20 que tengo no suscríbanse que se gratis para qué hora a las 10 para donde para una lua pero mi amor no tú quieres ir a esa fiesta mi amor no 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 eso son chimes de la gente yo no 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 es verdad que tengo una mujer premio no 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 pienso yo noыс ¿Eh? No. Mi amor, ¿tú sabes que tú eres la que me mueve los motores? ¿Eh? ¡No! ¡Ay! Que tú eres la única. Para mí tú eres la única. Nos vemos esta noche, mamá. ¿Eh? Ok. Está bien. Mira, acuérdate de la... ¿Eh? Esta noche he hablado. Oye. Oye, pero ese hermano mío se ha tardado por la comida, ¿eh? ¿Y tú? ¿Tú te has hablado por teléfono otra vez? ¿Tú? ¿Tú te has hablado por teléfono otra vez? Mira, hay que arreglar. Tú te has hablado por teléfono otra vez. Manito, ¿qué pasa? ¿Tú viste de acuerdo con ese teléfono aquí? ¿Tú sabes lo que una gente habla al 19.000 minutos? ¿Tú sabes lo que es? Pero no es solo mío, ¿eh? No es solo todo. Hay llamada tuya. ¿Llamada mía? Hay llamada tuya. Lo que calcula es la llamada que sale. ¿Y salió que pago el maldito teléfono, oíste? Manito. ¡Eh, como es! No me trates así, manito. ¿Tú sabes que mamá lo que dijo mamá, verdad? ¿Tú sabes lo que dijo mamá? Que tú le prometiste a mamá que tú me ibas a cuidar a mí y todos tus problemas, todos mis problemas. Que tú ibas a cagar conmigo y con mis problemas. Por eso es que yo no te he matado, oíste. Para cumplir la palabra mía en esa tumba, de esa madre de nosotros. Yo soy un hermanito tuyo. La pobre, esta pobre vieja sufriendo contigo. Tú me vas... tan vago y tan estúpido. Tú me vas a negar a mí. Tú me vas a negar a mí sabiendo que yo me parezco a ti igualito a ti. ¿Qué pareces a mí? Camina a comer. Tú sabes lo que es media hora que me hagan a comer. Tienes que me voy a botar 20 minutos porque necesitas traer la comida a ti. Pero tú tengo que... Mira, hay que cam... ¿Y el cable? ¿Se fue el cable? ¿Tú quieres que yo te diga qué cable que vamos a poner aquí? ¿Eh? Jay, yo no como repollo. Yo tomo así, no, si no fuera por mamá. Yo, porque yo... yo no lo había sabido, ¿viste? No me recuerda a mamá, no me recuerda a mamá. Yo no lo había sabido, ¿viste? ¿Y tú? ¿Por qué estás de... ¿Y tú no trajiste bichuela? ¡Ay, carne! ¡Ay, carne! ¡Ay, carne! ¡Qué sabor tú tienes! ¡Carne! ¿Qué pa' los dos? Mira, no me haga lejos, ¿viste? Le ha llamado la atención. ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! Le ha llamado la atención el trabajo. Le ha llamado la atención el trabajo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, espérate, espérate! ¡No, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, ven! ¡Este, quédate! ¡Toda tu bar! ¡Me pasa tu bar! ¡Pas tu bar! ¡Pas tu bar! ¿Tú crees que tú puedes ir al billar mío a hacerme desorden? Porque tú crees que yo soy un rebajo. ¡Ey, te lo confréas con este carajo! ¡Qué bárbaro, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Y déjalo este monito! ¡Cara tuyo! ¿Tú crees que sea imposible? ¡Eh! En un billar que yo lo hice con mucho sacrificio, ese señor fue y me hizo un desorden, me votó el quince. ¡El quince! Me lo votó ese que está ahí. Además, este tigre no agarraba el mingo, él no agarraba el palo, era con la nariz que le daba el mingo. ¡Ese que está ahí! ¡Sí! ¡La metía toda! ¡Pártelo una pata! ¡Pártelo una pata! ¡No, no, no! ¡Ayúdame, marito! ¡Tú me vas a que me... acuérdate lo que dijo mamá, ¿eh? Acuérdate lo que dijo mamá que te iba a cargar con mi problema. ¡No, no, no! ¡Lo voy a aliciar! ¡Lo voy a aliciar! ¡Ve! ¡Ve! ¡Pártelo una pata! Último problema que te saco. Yo por él seguramente, y él se la toma la vía, ¿eh? Ya, ya. Lo primero es, con el perdón, lo primero es que ustedes no pueden entrar a esta casa así. ¡Ajá! ¡Ajá! No, un momento. ¡Bájamela vos! ¡No me abres ojos así! ¡Yo tengo ojos más grandes que tú! ¡Ok! ¡Ok! ¿Quién me paga? ¡Ey! ¡No! 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 ¿Quién me va a pagar el mingo? Un momento, un momento. Ok. ¿A dónde rompió él el mingo? En un billar que yo tengo... ¡Ajá! ¡Un momento! ¿A dónde queda el billar? En la San Vicente. ¿Qué dirección es esta? No es San Vicente. ¡No! O sea que el billar no queda aquí. Pero tú estás perdiendo el tiempo hablando... ¡Está hablando la gente! ¡Cállese, carajo! ¡Usted está loco! ¡No! ¡No! ¡Pero que me calle! ¿A quién es que me va a pagar? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿A quién? ¡Ay, yo pensé que era él! ¡Yo pensé que era él! Óyeme bien. Eso que usted hizo ahí es un allanamiento de morada. Usted está violando leyes de la Constitución de la República del artículo 2544. Usted lo está violando. ¡Está bien, Carlos Ventura! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Y usted no puede entrar a la otra caja tampoco con... Es un alma. Claro. Es un alma blanca. Esa madera es blanca. No, blanca no. Es amarilla. No, agresión con alma blanca usted. Eso te cabe cárcel a ti. ¿Y mi cuarto? ¿Y mi cuarto? No sé dónde están en tu cuarto, pero no están aquí. Así es que yo estoy comiendo y me van. Yo soy como los perros. Porque me interrumpe la comida. Ok. 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 ¡Mamato! ¡Nos vemos! ¡Mamenito número 5! . ¿Quién es el agua? El agua. Ehh. Deja deטia. Ehh. Este incluido la del almacro... Mi nombre es Milito. que pasa Milito. Me un sonido. ¿Usted es molendo? Eh, yo creo que usted es equivocado. No, no, es con aquel señor Ah, ¿no es conmigo? No, no, no Ay, no, ay, no Doña Gladys Como usted recordará, agarró un juego de muebles Agarró una licuadora con un especial de dos lechosas que había ahí Agarró un Nintendo Dos televisores Todavía no la hagan el inicial ni ha hecho los pagareses Porque confió en usted Así es que Se dio a menos el juego eso Ven acá, cobrador, por favor Muy simpático yo Pero eso que usted está diciendo, o sea, él no lo pagaba No Pero la gente la mete en presa por eso Claro O sea, que eso acaba en cárcel Pero muchas, muchas, muchas Por menos seis meses Por fin va a salir de él Sí, yo sí No, 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 proceda, proceda, cobrador ¿Qué? ¿No piensa pagarme? No ¿Sabía usted que el que no paga en estos tiempos cae preso por mucho tiempo? Por la guardia de boda ¿Quién dijo eso? Yo lo digo Manito, manito ¿Manito? ¿Me vas a meter preso, manito? Para la espudra, la victoria no importa a mí ¿Qué? ¿Eres para allá, cobrador? Manito ¿Tú te culo de mamá? ¿Tú te culo de mi mamá? ¿Tú le prometiste a mamá que tú ibas a cuidar a mí de los problemas? A tu hermano, tu mamá, que lo metas preso seis meses Que me pudra la carne, que me pudra Que me pudra ¿Qué vaina? Oye, que estante ahí, que estante ahí ¿Lo cuándo o prensa? Según Eh Ah, está los papeles Esto es un pedazo de afichas que tú me has traído Eso es un papel ¿Tú qué es tú hacer tu nombre? ¡Tú qué es tú hacer tu nombre? ¿Tú qué es tú hacer tu nombre? Búscame las facturas originales De cuando él fue Porque esto No sirve para nada Eso no sirve para nada Eso no sirve para nada Eso no sirve para nada Esa factura Ok, esta es la factura Bien Ahí está la factura ¡Ay! ¿A dónde está la factura ahora? ¡Ay! Un paletín que cogí prestado Dime ¿A dónde está la factura? ¿A dónde está la factura ahora? ¿A dónde está la factura? Dime, Moreno Dime Cobra ahora Espera Pasala a buscar mañana, eh Espera No, no, no Espera, espera Eso no es así Mañana por la mañana Eso no es así Por la mañana yo tengo mi costumbre Por la mañana Aquí es tu costumbre Oiga Yo quiero los puertos O él se va conmigo No, tú te vas solo con tu maletín Yo no puedo llegar sin un chela Ya, ladrito Voy a llegar Si quieres llegar vivo Sal a la hora Sal a la hora Tienes tres minutos Tres segundos Para que te vaya Oíste, oíste Ok ¿Tú tienes carnet cobrador? Da tu carnet cobrador ¿Qué? Da tu carnet cobrador Da tu carnet cobrador Mira, se sacó la cédula Mira, se sacó la cédula nueva Ya está la factura Ven, dame el carnet cobrador Sí ¿Dame tu carnet cobrador? ¿Tú no tienes edad? Impostor ¿Tú no tienes carnet cobrador? No ¿Eh? ¿Este es el pelo tuyo? Sí ¿Eh? Ese caco Dame la factura de 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 ese caco Último problema que te saco No, manito Mira, ni siquiera he comido Sí No, por ti Sí, tú tienes que estar en tu trabajo Mi trabajo, ladronazo ¿Eh? Yo lo mando nada más Para hacer juramentos Yo hice con mamá Nada más por eso Engúmido Te traje lo que guardaste Nueve meses en esta caja fuerte Vamos a ver, vamos a ver Ya, ahora sí Ahora sí Nada más en la canata Se me van mil y pico Ya, ahora sí voy a salir de él Y este muchacho Ahora voy a salir de él, Dios mío Ya Por fin Voy a salir de él Ya Ahí no hay nada que arreglar Yo cambié de opinión Yo Pero ¿Cómo pensamos que nosotros No podemos tener esto? Oh Espérate, pero repítamelo otra vez Para confirmación Que Que ya yo Yo que soy infiel Yo tengo una novia nueva Que es un animal de mujer Y tengo una novia y yo Decidí que vamos a No tener esa relación Porque ya cuando no hay amor No, pero no hay amor Oh, pero no hay amor, mi amor Pero mira, mira como yo estoy insa No, no, no Habla con tu hermano Y aquella noche de pasión ¿Dónde la vamos a dejar? Ay, eso A mí se me olvidan esas cosas A mí se me olvidan Ah, a ti se te olvidan Pues mira Pero metelo preso No, no, no No, eso se termina No, eso se termina Mételo preso Mire, mire Usted tiene que hacerse responsable Entre los dos Yo vengo para acá con toda mi familia Yo he puesto algo ahí ¿Cómo que usted Yo he puesto algo ahí? Pero lo puso el hermano Al mal, yo voy a poner algo En esa gurusa No voy yo a poner nada Usted no es que usted es una mosca Es chiquita, aprieta y molestosa Usted no está mirando Usted no está mirando ¿Va a nadie ahí? ¡Fuera! Pero espérense ¿A quién es que usted viene? Nada más aquí a buscar No, no, espérense ¿Quién lo obligó? ¡Fuera! Fue él, el nariz de bombillo Que me enchichó, me enchichó Yo no estaba en eso Yo no estaba en eso ¿Pero lo obligaron? Él me dijo Mami, vamos a coger carreteras Ay, usted que de verdad Le gustó el carrito Y se montó el camino Hágame el favor Le hice mi destino No, no, espérense Pero aquí está la sonografía No Espérense Este muchacho, espérate Llévasela a Ibar La sonografía Llévasela, venga Este muchacho, míralo ahí Míralo todo ahí La sonografía Ahí usted le pusiste el nombre también ¿Eh? Esa es la prueba Inclusive La sangre, el mismo tipo Yo no sé esa sangre Yo no sé esa sangre Yo no sé esa sangre Pero mi amor Eso no es el resultado De la nariz Eso no es una sola nariz Lo que se ve ahí Es tuyo Es tuyo Inclusive Inclusive el médico me dijo Es varón Y después dijo No, él no es aquí de él Vamos a ver Pues mire, vaya usted Yo no quiero saber de ti Yo soy abogado No te quiero No te amo Usted tiene que irse de aquí a esta casa Yo lo voy a someter Someta lo que usted quiera Sin ver Tú no vas a volver loco Pero yo hasta donde tú piensas llegar Que yo tengo que hacerme cargo De todos tus problemas Todos los problemas Yo tengo que yo Están grasos Oye, por mi amor Sí, nos vamos Lo que pasa, mi amor Pero tú me prometiste Que me iba a llevar a comer Pero es que tú comes vidrio Lo tuyo Tú comes de todo No, mira Espera, espera un momentico Ven más, mi amor Pero mira eso Una burbuja y una vieja Mira Yo necesito ¿Tú eres vegetariano? Date rápido Yo necesito que tú me dé 1500 pesos ¿Y yo te dé 1500 pesos? Que voy para el Man Blancloa ¿Y me importa? Que me la voy a llevar a ella A una fiesta a bailar Eso es tu problema, querido ¿Cómo que mi problema? Es tu problema Pero marito Acuérdate que tú le probaste El trabajo que iba a cargar conmigo Con todos mis problemas ¿Tú eres tu problema? Yo por mí te voy a cargar Yo no tengo trabajo Es como yo Pero estás sin trabajo Pero espera, espera, espera ¿Y cómo te voy a resolver El problema con esa porquería? Tú estás mirando Porquería Tú no lo miras Es una fiesta de disfraces Es una fiesta de disfraces Que nosotros vamos ¿Es una fiesta de disfraces? Es una embrota Es un animal Pacero, pete tú Sí, es un animal A ver, ve acá, muchacha Ve acá ¿Usted hago una fiesta de disfraces con él? Sí ¿De verdad? Sí Sí No, pero tú sabes cómo es Que estamos plagiarse Ay, ay, ay Ay, llegó la luz ¿A qué hora es la fiesta esa? ¿A qué hora es la fiesta? ¿A las nueve la fiesta? Sí Sí Mira, yo te voy a ayudar A llegar a la fiesta A ver Ey, ey, ey ¿Qué pasa? ¿Esa es mi novia? ¿Esa es mi novia? Señor, yo le dije a mamá Yo le dije a mamá Que te iba a ayudar En todo este problema Eso es el cambio Yo le digo Por favor No, 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 no